Bueno, la verdad que muy felices. Es un cerimicando que estamos armando desde junio. Y presentamos el proyecto y a partir del proyecto surgió la convocatoria de nivel nacional, que es la de gestionar el futuro. Dentro de todos los participantes que habían, salimos seleccionadas, así que, bueno, súper contentas de que empezó y a mover esta rueda que empieza a moverse hoy para continuar estos dos días que vienen. Yo voy a presentar un taller de investigación que con mis alumnas venimos trabajando desde el año pasado. Parte de esa investigación, pero nos centramos en septiembre, octubre y esta parte de noviembre a terminarlo. Es una investigación de esmaltes comerciales. La arcilla y la pasta y la cerámica lleva muchos materiales de unos esmaltes comerciales. Poder modificarlos a llegar a temperaturas más altas y hacer cerámica de mejor calidad. Mañana comienza a las 10 de la mañana en el Juan Faret. Va a haber un conversatorio de Chacho Pagnutti. Empieza la obra de performance de Eugenia Bracon y presentamos nosotras nuestra investigación. Y Jazmín y Yane empiezan con su horno de papel para quemar las piezas que ellas estuvieron trabajando también en meses anteriores. De ahí pasamos después al Centro Cultural Nacional, que va a haber dos talleres. Uno de Vero Cordero y otro de las chicas de Azul Cobalto. Eso tuvo inscripción previa y la verdad que estuvo increíble. Hay muchísimos inscriptos que, bueno, colman nuestras expectativas. La verdad que es eso. Y después terminamos con un cierre otra vez en el Néstor Faret, que, bueno, va a tocar ahí los raros. Y, bueno, va a haber una demostración con una muestra de UDUS. Los UDUS son instrumentos musicales hechos en cerámica. Matías Merlo es de Candil y viene a tocar y a dar un conversatorio. Trae un UDUS en estado cuero para que todos podamos trabajarlo y dejarle nuestra impronta. Y el domingo lo terminamos en el Centro Nacional, que va a ser un conversatorio sobre ollas durante la mañana. Y después del almuerzo vamos a emplazar todo lo que estuvimos haciendo para que se vea bien y junto. Y vamos a mostrar el horno que hizo Mariana Magneres, que lo hicimos hace unos meses o el mes pasado en Cultura. Es un horno de tiro directo que está allá. Así que, bueno, son días muy intensos. El agradecimiento más grande que tenemos es a nuestras familias, al municipio, que gracias al municipio nosotros tenemos los materiales y hizo un gran aporte para el Ceramiqueando. Al Gestionar Futuro, que es el aporte que tenemos desde la Nación, a nuestras alumnas y alumnes de los talleres tanto de Cultura, como el de Jane Vidaguren, como Toldo Rojo, como el del Sombrerito, como el nuestro de la Saranda. Así que, bueno, sobre todo agradecer a la gente que nos acompaña y a ustedes por venir. Estoy presentando una exposición de máscaras cerámicas que se llama Legado de Razas. Son 113 obras, bien distintas una de otra. Y, bueno, donde hay todo un trabajo de experimentación de materias primas de nuestra región, del sistema de Tandilia, y también de arcillas de diferentes lugares de Argentina. Entonces, todo eso convertido en diferentes pastas y, bueno, la creación de obras, que, a decir verdad, las obras también hablan de la diversidad, de lo que sucede en nosotros como sociedad también, y en las diferencias que hay, que muchas veces nos cuesta mucho aceptar esas diferencias. Entonces, Legado, lo que me planteé también desde el lenguaje plástico, es que sean bien distintas y, bueno, y que convivan. Como decía hoy en chiste, no se están peleando una con otra. Así que, bueno, un poco sigue esa lógica Legado. Pero, bueno, con todo ese trabajo gigante de experimentación realmente. Y de poner en valor los recursos minerales de nuestra región. Pero también, bueno, con todo un proceso de reparación a la Pachamama, a la Madre Tierra, que tiene que ver, por ejemplo, cuando hago las horneas de leña, hago plantaciones de árboles y, concretamente, plantos frutales. Me gusta mucho el concepto de alimento hacia el futuro. Así que, bueno, esas son las historias que están en Legado de Razas. Hace poco, en otra vida, era maestro mayor de obras y dedicaba mi vida a eso. Bueno, en paralelo, estudié el profesorado en Artes Visuales en Olavarría, con orientación en escultura. Y realmente, como suelo decir, la señorita Arcilla me aceptó. Y, bueno, realmente en el 2008 tuve un quiebre también personal. Decidí dejar de trabajar en construcción, en construcción de obras, para dedicarme a la escultura realmente. Y fue una de las lecciones más hermosas que tomé en mi vida. Y ahí empecé todo este proceso de dedicarme a la cerámica. Obviamente haciendo cursos, ya después con el tiempo tomando, teniendo como gran referente al gran maestro Carlos Moreira. Después con Carlos viajando con él a dar talleres a otras ciudades. Bueno, tenemos proyectadas muestras juntos también. Así que, bueno, también mi regreso a Olavarría, que estuve un tiempo fuera de Olavarría, fue para realmente dedicarme a esto y poner en valor todo esto que les contaba de los recursos minerales de nuestra región. Y, bueno, y contar historias que es lo que a mí realmente me moviliza y me dan ganas de hacer. A su vez el tipo de obra que hago yo son obras de museo, ni siquiera están pensadas con fines comerciales. Así que fue realmente saltar al vacío con determinación. Y salió bien, porque al poquito tiempo, bueno, estuve, les cuento, realmente casi un año y medio, hasta mediados del 2009, encerrado en mi taller, encerrado entre comillas, obviamente, haciendo obras. Hice más de 150 esculturas grandes, de pie, como si fueran tótems. Y, bueno, empezaron las convocatorias a trabajar como docente de arte, con mi proyecto. Y, bueno, ahí ya no paré más. Y actualmente ejerzo la docencia con chicos con discapacidad intelectual, chicos y adolescentes, en dos instituciones Olavarría, con mi proyecto de cerámica. Así que lo que trabajo en las escuelas es una continuidad en mi taller, con muchas satisfacciones también. Un montón de situaciones hermosas que se generaron a partir de haber tomado esa decisión que es muy personal realmente. Pero, bueno, el universo se alineó y, bueno, siento que es un estado de gracia realmente, porque trabajo de lo que me gusta, vivo bien. Y, bueno, y los aliento a que si alguien tiene duda de jugársela por lo que siente, que lo haga, que le va a ir bien realmente. Gracias por ver el video.